... Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de televisión de Participatory Group, una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y la UNED para trabajar en el ámbito de la participación ciudadana. Y hoy tenemos con nosotros la suerte de tener a uno de los actores principales, el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada, don Javier Boquesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer bien hallado. Pues lo primero que queríamos preguntarte, Javier, es ¿cuáles son las principales características de lo que hacéis en la concejalía de participación en Fuenlabrada? Pues la verdad es que hacemos bastantes cosas, tenemos los procesos que son de participación más formal a nivel distritos, las sesiones plenarias de las juntas de distrito, también tenemos el Consejo Social y luego tenemos también el trabajo con las asociaciones, que es lo más importante al final. Trabajamos con las asociaciones vecinales en Fuenlabrada, trabajamos con la Coordinadora Local de Asociaciones de Vecinos, que es una plataforma de las asociaciones vecinales. Llevamos a cabo muchos procesos de cogobernanza, tenemos lo que son las jornadas de cogobernanza con los vecinos y las vecinas, también las apoyamos a nivel individual, tanto económicamente con la concurrencia de subvenciones como técnicamente, para que lleven a cabo sus proyectos. Y luego tenemos una plataforma asociativa que es la Mesa por la Convivencia de Fuenlabrada, que son 30 entidades de diversa índole, pues algunas son asociaciones vecinales, casas regionales, tenemos también asociaciones de colectivos migrantes, la asociación LGTB de Fuenlabrada, tenemos la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, la FAPA, y deportivas, sindicatos, y la diferencia con claves es que tienen una entidad jurídica propia y son una asociación, o sea que les apoyamos también técnicamente desde la concejalía y económicamente con una subvención. O sea que en realidad apoyáis a las asociaciones, favorecéis el asociacionismo en el ayuntamiento y establecéis dinámicas participativas. Pensando en estas dinámicas para nuestros televidentes, para las personas que siguen estos programas de la UNED, ¿cuáles serían los principales proyectos que tenéis en marcha? Pues la verdad es que tenemos proyectos en marcha, tenemos uno que nos ocupa mucho, que es la renovación de todos los procesos participativos a través de la renovación de los reglamentos relativos a participación ciudadana. Todos los reglamentos que tienen que ver con participación los vamos a renovar porque están bastante desactualizados y queremos que eso, que reflejen la cultura participativa de la ciudad, la que, digamos, un poco la idiosincrasia, y luego también lo que queremos, que recojan todo el tema de la cogobernanza, que recojan todo el tema de la participación digital, que sea una posibilidad de renovar, porque es verdad que el tejido asociativo, pues esta hora, digamos, son personas de mediana edad y la idea es que participen más las personas más jóvenes, hacerlo esto más atractivo y tenerlo arreglado. Y luego tenemos proyectos muy chulos también que participamos, o sea, que trabajamos, porque trabajamos también con proyectos europeos. Tenemos el área de proyectos europeos que depende de la alcaldía, presidencia, y trabajamos en un par de proyectos europeos que son muy, muy, muy maravillosos, vamos, que son el CAMUS y el MASTALAB, uno de ellos de auditoría ciudadana en los servicios públicos municipales y otro que es de participación juvenil e inclusiva a través de laboratorios de participación. Bueno, la verdad es que me ha gustado, son temas, proyectos muy bonitos, ¿no? Pero lo que más me ha gustado es lo de mediana edad, porque nadie sabe lo que es exactamente la mediana edad. Es verdad, me gustaría saberlo, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que ya estoy fuera de mediana edad. No, no, no. Pero es importante, sí que es importante afrontar, y ahora te quería preguntar por los retos, el reto de la renovación en las asociaciones, el reto de la renovación y, sobre todo, aparte de la renovación, sobre todo la inclusión de los jóvenes en la participación. Sí, eso es un reto, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues las nuevas formas de participación ya no son siempre presenciales, es decir, la gente está acostumbrada a participar en remoto, a jugar en remoto, y luego, además, es que el reto de la sociedad, que cada vez es un poco más individual, ¿no? La gente va pegada al móvil y está mirando más al móvil que al que tiene enfrente, ¿no? Entonces, eso es un tema al que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y luego, además, es que es eso, ¿no? El individualismo, el cómo están conformadas las ciudades más a futuro, ¿no? Que son más urbanizaciones... Sí, yo lo he pensado muchas veces, también con la codirectora del grupo, de Participatori Group, con la catedrática Marta Lora Tamayo, cómo el urbanismo define nuestros espacios de participación y los bloquea o los favorece, pero, y en ese sentido, es importante, ¿no? Cómo definimos, cómo construimos la ciudad. Además de la inclusión de los jóvenes en las dinámicas participativas, que yo creo que es una prioridad no solamente de Fuenlabrada, sino de España y Europa, y de una ciudadanía democrática, ¿qué otros retos, qué otras prioridades ves para los próximos años? Pues las prioridades, sobre todo, es dar continuidad, el tema de la renovación. Las prioridades también van en seguir trabajando en línea de los proyectos europeos y, sobre todo, hacer que las personas jóvenes se enganchen y tomen esos relevos naturales, que se deben dar en las asociaciones vecinales y en las asociaciones en general. Seguir, además, yo creo que un reto bastante interesante y prioridad es seguir trabajando en la perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea que... Sí, porque, además, perdona que te interrumpa, Javier, pero la verdad es que tenéis es como un crisol de España. ¿Cuántas nacionalidades hay? Hay más de 120 nacionalidades y, además, es que, bueno, hay mil asociaciones también que, o sea, en realidad es una ciudadanía muy participativa y muy diversa. Entonces, es importante que todo el mundo se sienta, tenga esa identidad de Fuenla, ¿no? Y eso se puede conseguir muy bien a través de la participación, ¿no? Que al final... O sea que la concejalía vuestra, digamos, que emprende una dinámica que es casi transversal, ¿no? Porque la participación permite dinamizar todos los procesos del ayuntamiento. Totalmente, totalmente. Sí, al final es trabajar de manera transversal, la perspectiva de derechos humanos, ser inclusivos y que haya representatividad, ¿no?, de todos los colectivos en la toma de decisiones. Ese, digamos, espejo, ¿no?, en el que se ven los representantes políticos, siempre esos procesos de cogobernanza, esas jornadas de cogobernanza en las que la sociedad civil nos dice si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, y que sobre todo todo el mundo se sienta incluido en la ciudad. La verdad es que es una suerte el poder contar contigo. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Porque, en cierta manera, el modelo de participación de Fuenlabrada es un modelo de participación en la superdiversidad, ¿no? En una complejidad de grupos, de procedencia, de intereses, pero con un dinamismo para hacer una ciudad para todos, ¿no? Totalmente. En ese sentido, ahora que empieza tu legislatura prácticamente, ¿no?, y que estás concejal, ¿cuál sería uno o dos objetivos que tú te marcaras para estos cuatro años? Uno o dos objetivos, ¿no? Que tú dijeras, oye, Antonio, dentro de cuatro años vengo aquí a la televisión a la UNED otra vez, vendrás antes, esperemos que también venga el alcalde Fuenlabrada, pero bueno, vale, vale. La cuestión es que, dos objetivos que dijeras, mira, Antonio, pues lo he conseguido un 40%, un 20%, pero esto es lo que yo quería. Pues el primero de todos es tener unos procesos de participación reglados que recojan el cómo trabajamos, pero además que hayan sido puestos trabajados con la sociedad civil. O sea, eso es lo primero, ¿no? Que todo lo que queremos hacer esté totalmente reglado y además que haya participado la gente. Yo creo que ese es el principal objetivo que tenemos. Luego, ver continuidad en los proyectos estos europeos de los que hablábamos, ¿no? Porque una cosa es hacer el proyecto que tiene fecha de inicio y fecha de fin, ¿verdad? Y otra cosa es darle continuidad. Por ejemplo, el Mastalab este del que hablábamos es un proyecto en el cual se quiere hacer que los jóvenes participen y que además tenga una perspectiva de inclusión, ¿no? Y está genial, porque ellos lo que hacen es asesorar a lo que es los servicios públicos de cómo puede ser más inclusivo todo lo que se haga y además recoger ese guante de lo que quieren los jóvenes, ¿no? Pero claro, si ese proyecto tiene una duración de un año, ahora lo que estamos viendo es que los chavales y las chavalas tienen interés por seguir trabajando. Entonces tenemos que encontrar ese espacio para que sigan trabajando. Yo creo que tanto ahí como en el CAMUS, que son procesos de auditorías ciudadanas, que también tienen interés en seguir funcionando, bueno, pues que se haga una auditoría ciudadana a todos los servicios y que haya esa figura del auditor ciudadano, ¿no? Que eso ha llegado, que se quede, que tenga continuidad y que siga funcionando. Al final es democratizar la ciudad y bueno, la verdad que espero que podamos conseguirlo. Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Todos estos proyectos que habéis visto, el CAMUS, todos los que ha citado los tenéis en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que damos las gracias por participar con la UNED en estos proyectos y los tenéis también muchas referencias de Participatory Group, en nuestra propia web donde alojamos y en el repositorio de la UNED, que es nuestra casa madre donde alojamos estos programas. Así que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!